El padre Miguel Ángel Morelos García, quien al lado de otros nueve religiosos denunció pederastía clerical, murió en el pueblo de San Francisco, Telixtlahuaca, Etla. El también llamado padre Apo vivió hostigamiento a raíz de la denuncia que hizo contra el religioso Gerardo Silvestre Hernández por abuso sexual a más de 50 menores de edad y jóvenes. El mes pasado, habitantes de San Francisco, Telixtlahuaca, denunciaron deterioro en la salud del padre Miguel Ángel luego de dos intentos del arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, por removerlo de la parroquia de esa población. El pueblo de Telixtlahuaca mostró apoyo a su párroco, quien fue acusado por la jerarquía católica de dividir a esa religión tras la denuncia contra sacerdotes pederastas. Los restos del padre Miguel Ángel Morelos García son velados en San Francisco, Telixtlahuaca, y la inhumación será en el panteón de Huautla de Jiménez. A él también se le recuerda por el apoyo que otorgó a organizaciones sociales durante el conflicto en el año 2006. Con información de MBM Televisión.